¿Te imaginas tú? ¿Me puedes ser la dueña de tu vida? Si no me miras, baby Se que miente, me manda a la voz Puedes cantar en tu teléfono De cara mío, baby Y se que tal vez te diría Nunca me suceda Pero mis sueños siempre has de estar Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver a intentar No sé de mi corazón, no te vas fuerte más Este motor no me gusta la estrada de mí Y al que alcanza, amor Cuando yo lo sé y no estuve aquí Me conté que los nombres te mataban No dije nada, me creí Y yo lo saqué, me convencí de amar Y me pasaba, me loco muy contento No era el momento, me creí No sucedió, estoy loca Pero mis sueños siempre has de estar Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver a intentar Yo sé de mi corazón, no te vas fuerte más Este motor no me gusta la estrada de mí Y a través de alcanzar, amor No hay nada más que me ilumina y al despertar Es que la cabeza de pronto cuando te ves No hay nada más que me ilumina y al despertar Por todos los días que pasen Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver a intentar Pero mis sueños siempre has de estar Con una luz que me ilumina y al despertar Quiero volver a intentar Pero volver a intentar Yo sé de mi corazón, no te vas fuerte más Me preguntar, no sabes nada de mí Con una luz que me ilumina y al despertar ¡Avamos! Sé, o para ser, quien te imagina 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 ¡Gracias!